Traigo un saco de alegría Y un ramillete de flores Para aquellos seguidores Que siguen música un día Escuchen bien mi cantar No creo en la hipocresía Me llevo bien con los pobres Yo no creo en dictadores Que arruinen la vida mía Y que nos quieran dejar Sin nada Sin nada Posiblemente no entiendan Las intenciones De mis palabras El mensaje de mi voz De alguna forma hay que salir Del mentiroso Y para ellos El tono de mi canción Y si no entiendes mis intenciones Mi coro te va a ayudar Vigilándote vengo como el águila Como el águila vengo vigilándote De alguna forma hay que salir del mentiroso Te lo digo cámara Vigilándote vengo como el águila Como el águila vengo vigilándote No creo en la hipocresía Ni tampoco en la falsedad Vigilándote vengo como el águila Como el águila vengo vigilándote Y dice así Y acechándote y acechándote Vengo vigilándote Vengo vigilándote Vengo vigilándote De esquina a esquina De calle a calle Te estoy velando Como el águila No me vengas a mí con cuento charlatán Vengo vigilándote Que yo vengo volando bajito No te me guilles de listo Como el águila Como el águila Ay como el águila Vengo vigilándote Vigilándote ¡Atatando! 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 Vengo link Vigilándote Aunque te pistes el pelo, te pongo un disfraz Sigue siendo el mismo, quítate la máscara Vigilándote vengo como el águila Como el águila vengo vigilándote No creas, bórratelo de tu mente Que de mis manos no te me va a escapar Vigilándote vengo como el águila Como el águila vengo vigilándote No te me escondas, que te voy a alcanzar Porque yo soy como el águila Vigilándote vengo como el águila Como el águila recobriéndote No te me escondas, que te voy a alcanzar Gracias por ver el video.